...poema y la comadre aquí va a representar a cada una de las mujeres dominicanas y del mundo entero y del mundo entero, ¿por qué no? En ella se centran cada una de las mujeres en este pequeño poema dedicado especialmente a ti mujer la palabra mujer, palabra que en su pronunciación es muy corta pero en verdad es muy grande su significado por eso cada día que transcurre cada vez más te necesito a mi lado mujer, fuente inagotable de toda inspiración por eso hoy mis palabras surgen de lo más profundo de mi corazón mujer, hoy y siempre serás recordada por ser una mujer sublime colmada de amor y de nostalgia por eso hoy mis palabras simplemente te dicen felicidades mujer ¡Gracias!